El día de ayer, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, la CEDUVOT, presentó el estudio de resiliencia urbana, con el cual se mide la capacidad de reacción de la ciudadanía ante eventos naturales y o ambientales. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, CEDUVOT, presentó el estudio de resiliencia urbana, con el cual se mide la capacidad de reacción de la ciudadanía ante eventos naturales y o ambientales, por lo que Zacatecas es el primer estado a nivel nacional en aplicarlo. Derivado de lo anterior, se encontraron distintas zonas de riesgo. Se detectaron zonas, concretamente alrededor de las laderas del Cerro de San Simón, en donde rebasa el límite donde está permitido la ocupación. Aquí lo que invitaríamos sería la ciudadanía que no adquiera predios ya, más arriba de la zona, porque ya tiene un límite. En los diferentes fraccionamientos, tanto que opina Dirección de Protección Civil como nosotros, estamos marcándoles la zona donde hay tiro o donde hay falla para que no se vendan esos lotes. Y se cerque. Serían las medidas. La cantidad no es por asentamiento, sino por ubicación. Es por zonas. Entonces, concretamente las que tienen mayores riesgos geológicos son hacia el lado oriente de Guadalupe y obviamente al norte y sur. Afortunadamente no tenemos crecimiento ni al norte ni al sur por la topografía. El centro histórico tiene que ver con las cárcavas y tiene que ver con los hundimientos propios de la lluvia, que hace que la tierra se vaya acomodando y se vaya compactando. Ese sí es un tema recurrente, latente, el tema de la bóveda también. Este, que, bueno, son temas que se tienen que estar atendiendo desde diferentes frentes. Dicho estudio arrojó que Zacatecas se sitúa en una capacidad de reacción positiva ante distintos eventos. Encontramos que esta evaluación nos arroja que tenemos una capacidad de reacción positiva, que hay puntos que sí es necesario reforzar. La capacidad de reacción se mide del 1 al 10, la capacidad de Zacatecas está arriba del 7, y, sin embargo, hay temas que es necesario reforzar y que es necesario socializar y difundir. Muchas veces se desconoce que hay un marco legal que hay que reforzar y comentarles que Zacatecas tiene el programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe. Por su parte, Antonio Caldera, titular de Protección Civil Estatal, destacó la implementación de acciones que van encaminadas a la prevención de desastres, tales como los atlas geológico e hidrometeorológico. Son temas de la prevención, son tres, básicamente, que maneja la protección civil, la prevención, el auxilio y la recuperación. La recuperación, de vuelta a la normalidad, es lo más costoso cuando los municipios no le apuestan a la prevención y, bueno, se presenta un fenómeno natural o antropogénico. No podemos evitar los desastres, pero sí mitigarlos y trabajarlos así, identificando los riesgos, los riesgos en las comunidades y riesgos en los municipios, que estaríamos nosotros trabajando conjuntamente con los municipios. Y así, el costo elevado en la reconstrucción, una vivienda que puede ser afectada por un fenómeno perturbador, pues bueno, se aplica por parte de Protección Civil, la declaratoria es de emergencia. Y cuando va más allá a un desastre, la declaratoria, precisamente, de desastre. Pero ahí, es en conjunto, es el recurso federal, pero también el recurso del Estado que estará en el trabajo preventivo para que no lleguemos a la etapa de auxilio y mucho menos a la de vuelta a la normalidad, a la reconstrucción, que es lo más costoso. Con imágenes de Alberto Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez. Este asunto de la capacidad social, de la capacidad humana que tenemos para reponernos ante eventuales contingencias, tiene que ver también con la cotidianidad y la forma de vida que tenemos en el día a día. Varios de los problemas que hoy se agudizan, particularmente en el conflicto social, más allá de la violencia urbana, más allá de la violencia, de la delincuencia organizada o común, tiene que ver con varios temas que parten fundamentalmente desde la familia. El tema de la violencia familiar es uno de los grandes elementos. Y también el consumo de drogas, particularmente entre la mujer, es lo que pudiera elevar estos fenómenos que demandan hoy la atención de parte de las distintas autoridades a todos los niveles.